¡No es una llave! ¡La tengo! ¡No veo nada, chicas! ¡Oh, no! ¡Cerrado! ¡Oh, notas! ¡Oh, busca seis llaves! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí están las llaves! ¡Yo lo intento! ¡La encontré! ¡Uy! ¡No es la llave! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡No! ¡La llave tampoco está ahí! ¡Mi turno! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Telaraña! ¡Tampoco hay llaves aquí! ¡Artem! ¡Artem! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡No es una llave! ¡Nastia! ¡Es tu turno! ¡Oh! 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 ¡Espera, espera! ¡Encontré algo! ¡No! ¡Creo que esto no es! ¡Oh! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Sí! ¡Tenemos la primera llave! ¡Hurra! 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 ¡Ah! 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 ¡¿Quién es él? ¡Ah! 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 ¡Oh! más. ¡La tomaré! ¡La tengo! ¡Tenemos tres llaves! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿La llave está aquí? ¡Ah! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Ah! ¡Se atascó! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos otra! ¡Ah! ¡Una más! ¡Ah! ¡Yo la tomaré! ¡Es solo agua! ¡Ah! ¡Es Slime! ¡La llave! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhhh! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mira! ¡Las cerraduras! ¡Ajá! ¡Nastia, funciona! ¡Abriremos la puerta! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Abriremos la puerta! ¿Quién eres? Es para ustedes. ¡Soy una buena bruja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese es arte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Iré con Nastia! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Está durmiendo! ¡Shh! Mia, ¿fues tú? No, no, no. ¡Mia, vamos a comer! ¡Mia, ja! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Olí el tenedor! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mía! ¡Este es tuyo! ¡Y este el mío! ¡Ok! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Otra vez! ¡Nastia! ¡Mía! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Piras! ¡Yummy! ¡Interesante! ¿Dónde están? ¡Ese es Arte! ¡Papita! ¡Yummy! ¡Y mucha pimienta! ¡Está picante! ¡Para Arte! ¡Guao! ¡Oh no! ¡Shh! ¡Oh! ¡Bapitas! ¡Papitas malas! ¡Invisible! ¡Guao! ¡Bien! ¡Un gran chocolate! ¡Sí! ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡Quizá sea mío! ¡Es pesado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Táelo aquí! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¿Qué hay adentro? ¡Quizás un gran set de maquillaje! ¡Oh! ¡Está vacía! ¡Está vacía! ¡Oh! 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 ¡Me gusta esta máquina! ¡Oh! ¡Oh! mía. ¡Yummy! ¡Ya no tendremos más sed! ¡Probemos con este! ¡No, no, no! ¡No lo quiero! ¡Haremos un experimento! ¡Tengo miedo de tu experimento! ¿Y si mejor no lo hacemos? ¡Hagámoslo! ¡Mentos! ¡Lo logramos! ¡Chocolate! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Un gran chocolate! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Mío! 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 ¡Cholly! ¡Mío! ¡Mío! ¡Oh! ¡Bibbé! ¡Bibbé! ¡Está! ¡Mi bebé! ¡Bibbé! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Yum! 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 ¡Yum!